Convertido como nunca en un enorme basurero gracias a Adela Román. En tono de burla, la alcaldesa Adela Román pide a los acapulqueños a mantener la basura en nuestras casas ante su nulo trabajo para mantener el puerto limpio y pide solidarizarse con el ayuntamiento que ella encabeza. Yo aquí le pido al pueblo de Acapulco solidaridad con su gobierno. Tienen la obligación de ayudarnos a mantener su basura mientras en el patio de su casa. A partir de hoy, ciudadanos acapulqueños llevan su basura al ayuntamiento ante el llamado de Adela Román de dejar la basura en sus casas y expresan Esta es la casa de todos y aquí la dejaremos e invitan a los demás ciudadanos a sumarse a esta propuesta. Que vinieramos con nuestra basura de la casa en señal de protesta a las escalinatas del ayuntamiento municipal donde despacha la presidenta Adela Román Ocampo. Adela Román tiene que hacerse responsable del problema de la basura antes de que se vaya y no dejar problemas de esta índole, expresó la alcaldesa electa Abelina López y dijo, yo seré responsable una vez que entre en funciones. Entiendo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Si eso es en el periodo de Adela de la que lo pague, yo voy a hacer lo que a mí me toca a partir de que me tomen protesta. Marchan y bloquean provocando un enorme caos real, médicos y enfermeras en la costera Miguel Alemán. Exigen el pago del FEGAC. También habitantes de diversas colonias bloquearon la avenida Ríos Cortines a la altura del Hospital del Seguro Social. Le exigen a la alcaldesa el servicio del agua potable. Es que ya tenemos tres semanas sin agua y estamos a carrera, a carrera, a carrera y no nos dan solución, nada más nos dicen mañana, pasado y así. El director de RH Consultores Ángel Octavio Cisneros negó que tenga carpetas de investigación en su contra por el delito de fraude o otro delito. Asegura, es parte de la guerra sucia para enodar a la alcaldesa electa Abelina López. Derivado de la guerra sucia que se está llevando en mi contra, es necesario precisar que el documento que circula en redes sociales es totalmente falso. No se puede perder hoy el comentario en la voz de Jorge Nájera. No se puede perder hoy el comentario en la voz de Jorge Nájera. Gracias. 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 Muchas gracias a Dios. Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde arrancando una semana más. Hoy es lunes, lunes 20 de septiembre. Estamos en el mes patrio. Y bueno, pues como siempre, desde luego, reafirmándoles el compromiso que el grupo Nájera Multimedios de Guerrero tenemos. Siempre, siempre informarle como usted merece, con la verdad. y de verdad muy agradecido con usted que nos está sintonizando en Voces 92.1 porque estamos en Voces 92.1 aquí estamos y de verdad muy agradecidos con usted que nos acompaña en su automóvil para usted que está desde luego ya en su oficina que está en su negocio que está en su hogar donde quiera que usted se encuentre sintonizando Voces 92.1 FM de verdad le digo gracias porque está usted sintonizando el noticiero número uno de Guerrero en la audiencia pero lo que nos llena más de satisfacción de verdad en credibilidad y eso no se consigue de la mañana o de la noche a la mañana sino realmente con trabajo y con demostrándolo con hechos lo que realmente es porque este noticiero es un noticiero de verdad y no de cafecitos como otros señoras, señores, de verdad gracias deseándoles un arranque de semana fabuloso y también a ustedes que nos siguen en Facebook muchísimas gracias por estar con nosotros desde luego que los temas aquí están para tocarlos desde luego como acostumbramos y pues sí, vamos directamente a la información y que le cuento mire, me parece que esto es como una película de terror de horror como usted la quiera llamar lo que se vive en Acapulco en el tema de la basura no solamente es la falta de agua no solamente es coladeras colapsadas en nuestra costera Miguel Alemán pues literalmente sacando pues aguas negras y para beneplácito quizás de los que nos gobiernan municipalmente pero no para los turistas y mucho menos para los que vivimos aquí día con día no solamente eso hoy es basura literalmente se ha convertido Acapulco en un basurero en un enorme basurero que da vergüenza, que da pena efectivamente casi todos los gobiernos municipales al concluir sus mandatos dejan de hacer lo que no debieran, se los aclaro pero hoy con Adela Román esto se ha incrementado de una forma brutal de una forma vergonzosa de una forma en la cual de verdad todos los que vivimos aquí no estamos de acuerdo yo no sé si Adela Román o no y sus secuaces porque así le tengo que llamar a sus gentes que la han acompañado a lo largo de estos casi tres años y que gracias a Dios se van estén conscientes de lo que están haciendo quizás Adela diga pues yo qué ya me voy y háganle como quieran yo total soy magistrada y saliendo de aquí me voy a seguir cobrando un excelente salario jugoso por cierto de magistrada cosa que sería de verdaderamente vergonzoso para los acapulqueños que lo siguiéramos permitiendo más sin embargo de verdad si usted va por la Zapata por Renacimiento por la propia costera Miguel Alemán por la avenida pues Solidaridad si usted va hacia la pie de la cuesta si usted va hacia Puerto Marqués de verdad no se salva ningún punto de Acapulco de convertirse en un enorme basurero es una vergüenza de verdad lo que estamos viviendo y con esto lo que provoca incluso lo que provoca las enfermedades y esta señora con mucho respeto le vale así de simple le vale voy a ir con Víctor Hugo Roble le tiene usted una secuencia de cómo se ve y cómo está Acapulco sumido repito con un enorme basurero afortunadamente la basura que nos ha gobernado municipalmente está nada de largarse ya y eso pues yo lo aplaudo pero al mismo tiempo creo que se le tienen que fincar responsabilidades porque todavía se da el lujo esta señora de decir a los acapulqueños que tenemos que ser solidarios con su gobierno y que nuestra basura la mantengamos en nuestras casas eso es lo increíble y raya de verdad en impunidad a lo que nos han acostumbrado estos que gobiernan y que repito hoy más que nunca por favor entiende esta parte no es de partidos gobiernan personajes en los partidos y esos son los que literalmente se dedican a robar a enriquecerse pero no a gobernar en beneficio de la ciudadanía voy a ir pues con Víctor Hugo Robles quien le platique a usted este horror que vivimos hoy en Acapulco de basureros enormes a lo largo de todo y ancho de Acapulco Víctor Hugo Robles si que tal Héctor buenas tardes buenas tardes al auditorio de enfoque informativo efectivamente hemos realizado un recorrido por distintos puntos de la ciudad y están definitivamente los montones de basura por todos lados esto se da sobre todo por la problemática que se está viviendo en el puerto de Acapulco la falta de elegidez según lo que señalan las autoridades les han cerrado también lo que es el relleno sanitario no pueden depositar una sola basura en el lugar porque está suspendido el servicio también no se cuenta con los camiones suficientes para ello no cuentan con el equipo suficiente mucho menos con el personal adecuado esto ha generado que se dé una gran inconformidad por parte de los ciudadanos estamos hablando de las principales calles del puerto de Acapulco inclusive la zona turística que se encuentra pues con problemas de acumulamiento de basura en este recorrido que realizamos encontramos que los mercados pues municipales están totalmente saturados de basura montones de pues de desechos tanto orgánicos como inorgánicos que están contaminando todo toda la zona inclusive hay inconformidad por parte de los comerciantes que están ya pues están pues sufriendo la grave contaminación gusanos están llegando a sus locales y esto ha generado por supuesto una alarma por parte de este sector importante incluso las familias enteras han depositado la basura en las avenidas principales en los cambellones en lo que es la misma carretera para que se lo lleve el carretón de basura porque tienen más de dos semanas que no pasa incluso hay algunos lugares como por ejemplo en la zona suburbana en donde el camión de la basura tiene más de tres meses que no ha pasado por el lugar sin embargo están utilizando a los pechugueros para que se lleven sus desechos situación que ha generado también problemas económicos porque le están cobrando entre 10 y 15 pesos para llevarse la basura en algunos de los casos hasta 20 y 50 pesos les están cobrando esto también está generándose en lo que es renacimiento un lugar de hacinamiento difícil sobre todo por las calles en mal estado el acumulamiento de la basura en la calle principal que es el sector uno está presentando problemas de contaminación grave muy cerca de la delegación y que esto pues no ha llamado la atención de las autoridades por el contrario han pues dado un sinnúmero de excusas para no cumplirle al ayuntamiento al pueblo de Acapulco por parte del ayuntamiento además de que se está presentando también en esta contaminación en la glorieta de aguas blancas por donde está también la colonia Miguel Alemán muy cerca de la zona centro que está generando un grave problema de contaminación del lugar hay una gran inconformidad por parte de los vecinos que ya están amenazando con realizar más bloqueos aparte de los que ya están viviendo incluso en lo que es la zona del centro muy cerca del mercado central se está presentando esta grave contaminación por esa razón los diferentes sectores de la sociedad han pedido al gobierno municipal que cumpla con el servicio de recolección de basura porque se está generando un grave conflicto de salud y que hacen el llamado para que tanto COFEPRIS como Salud Federal haga la investigación correspondiente y se apliquen las sanciones en contra en este caso de la alcaldesa Adela Romano Campo que ya está a punto de concluir su mandato y que no ha cumplido al pueblo de Acapulco con los servicios básicos que tienen que ver específicamente con la recolección de la basura y con el agua Héctor pues sí Víctor una realidad la que estamos viviendo gracias Víctor Hugo Robles una realidad que estamos viviendo que es vergonzosa que es verdaderamente algo que no esperábamos en Acapulco de verdad antier que yo salía por la zona de pie de la cuesta híjole de verdad son basureros 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 todas las avenidas todas las calles la propia costera Miguel Alemán con montones de basura por varias zonas ya ni le digo usted que vive en la periferia o que está por Puerto Marqués o que está por el Coloso o que está por Renacimiento o que está por la Zapata o que está por la Postal donde quiera absolutamente hay enormes tiraderos de basura pero aquí lo más grave del asunto es lo que declaró esta señora Adela Román apenas este fin de semana escuche usted con mucha puntualidad por favor lo que dice esta señora que cobra como alcaldesa pero que no debiera cobrar un solo cinco nos debiera pagar a los acapulqueños por tanta estupidez que ha hecho a lo largo y ancho de estos casi tres años imagínese le dice al pueblo de Acapulco le dice al pueblo de Acapulco que nuestra obligación es ser solidarios con su gobierno municipal y guardar nuestra basura en nuestras casas en nuestros patios en nuestros estacionamientos donde se pueda pero no sacarla porque tenemos que ser solidarios con su gobierno municipal esto raya repito en la locura de alguien que ha llegado a gobernar Acapulco sin el merecimiento sin el merecimiento y que llegó simple y sencillamente montada en una ola llamada Andrés Manuel López Obrador y que lamentablemente nos llevó al traste habíamos tenido y hemos tenido gobiernos ratas corruptos impunemente protegidos por las mismas autoridades pues obviamente fiscalizadoras pero lo que aquí se ve hoy en Acapulco es algo que realmente es para una novela de terror o de horror o una película de terror o de horror que estoy seguro tendría mucho éxito voy pues ahora con Eduardo Flores le va a platicar lo que dijo Adela Román sí a nosotros los ciudadanos adelante Eduardo gracias Héctor gracias Héctor muy buenas tardes un excelente arranque de semana para todo el auditorio informativo así es la alcaldesa Adela Romano Campo no sé en su desesperación por ver todo el puerto de Acapulco y una basura y que no ha hecho nada para la limpieza pues llamó a los acapulqueños a guardar a la basura sus desechos así le dijo en el patio o en los estacionamientos ya que pues el acapulqueño el pueblo que ya gobierna tiene que ser solidario con el ayuntamiento así lo dejó lo declaró Adela Román no campo pues ante estas denuncias y ante la falta de pago que ha hecho a las empresas y pues ante esta nula recolección de basura pero escuchemos lo que dijo puntualmente la actual alcaldesa de Acapulco yo aquí le pido al pueblo de Acapulco solidaridad con su gobierno son momentos de solidaridad imaginen que nos ayuden con su basura que la lleven a los contenedores pero los contenedores están mirados por eso ya estamos trabajando en ello la basura ya se está recogiendo ya se resolvió el problema del paso tesca del relleno sanitario porque tampoco dejan pasar ahí ya tenemos donde vamos a depositar la basura nosotros vamos estamos dando respuesta a los acapulqueños pero acuérdense que hay obligaciones y hay deberes y los acapulqueños tienen obligaciones tienen la obligación de ayudarnos a mantener su basura mientras en el patio de su casa en el estacionamiento en tanto pasa pasan los camiones que nos están auxiliando para recoger la basura pues los camiones de basura recolectores no pasan ya se ven montones montañas de basura en todas las calles del puerto de Acapulco y la alcaldesa Adela Romano Campo pues sigue diciendo que en su administración pues le topó gobernar con pandemia con huracanes sin dinero pero nunca explicó pues las formas en las que ella fue a gestionar el apoyo o el dinero ¿para qué? para por lo menos sacar adelante al puerto de Acapulco en los servicios públicos los básicos la recolección de basura el lago potable y el bacheo escuchemos lo que dijo la Romano Campo no yo no fallé fueron las circunstancias fueron las circunstancias me tocó administrar con COVID me tocó administrar con sismo y me tocó administrar con huracanes y sin recursos económicos así que yo no le fallé al pueblo de Acapulco fueron las circunstancias las que nos ubicaron en esta situación adelante ingeniero adelante adelante ingeniero la situación del agua realmente en estos momentos con motivo del sismo del 7 de septiembre es difícil para Acapulco la comisión federal está haciendo el mejor esfuerzo por restituir la energía eléctrica en los pozos del papagayo pues ahí lo que dijo la alcaldesa Adela Romano Campo pues ante su nula capacidad de gobernar Acapulco y es por auditorio pues los acapulqueños le hicieron caso al llamado de Adela Romano Campo pero no guardaron su basura en los patios de sus casas sino que llevaron los desechos hasta el palacio municipal de la avenida Cuauhtémoc y ahí le fueron a dejar la basura para que sea la misma alcaldesa Adela Romano Campo y sus funcionarios que trasladen esos desechos donde corresponden así dijeron los acapulqueños quienes molestos ante este olvido que se tiene en el puerto de Acapulco en los servicios públicos municipales pues le hicieron caso a la alcaldesa Escuchemos Bueno nosotros estamos aquí como ciudadanos que fuimos convocados a través de redes sociales por grupos ciudadanos en el que el día de hoy a las 10 de la mañana informaron en una ocasión y a las 12 de mediodía que vinieramos con nuestra basura de la casa en señal de protesta a las escalinatas del ayuntamiento municipal donde despacha la presidenta Adela Romano Campo nosotros como ciudadanos cumplidos y responsables acudimos al llamado ciudadano y trajimos nuestra bolsa de basura ¿por qué? porque es un problema grave la contaminación se explotó la crisis de la basura en el puerto de Acapulco por la inoperancia la ineficiencia la corrupción de la presidenta municipal sus funcionarios de servicios públicos y saneamiento básico pues ahí también lo ha señalado por cada uno de los ciudadanos que ven en esta administración pues no que no está haciendo absolutamente nada y que al contrario pues va a dejar las deudas y todo lo que se tiene aquí en el puerto de Acapulco a la siguiente administración y sin embargo pues la alcaldesa Adela Romano Campo solo se digna a declarar pues que no se tuvo el dinero y que no pudo porque gobernó en crisis escuchemos lo que dijeron y que hoy estamos oliendo caca por todos lados están las moscas los gusanos cucarachas ratas en todos los puntos negros dado el caso que negocios y casas particulares están aplicando cal para que ya los gusanos no se estén invadiendo sus hogares es grave la situación nosotros como acapulqueños tenemos que actuar tenemos que alzar la voz y no podemos seguir siendo víctimas de un gobierno corrupto sinvergüenza cínico que nos siga exprimiendo ahí extra auditorio lo que piensan los ciudadanos de este gobierno de Adela Romano Campo muy buenas tardes gracias Eduardo Eduardo Flores mi compañero bueno pues ahí tiene usted una realidad que estamos viviendo en este puerto de Acapulco escuchar a esta señora repito que cobra como alcaldesa Adela Román y decir que tenemos que ser solidarios y que también tenemos obligaciones de verdad raya en el cinismo raya en el cinismo es increíble como se atreve a decir que los camiones recolectores ya están recogiendo la basura es una mentira sigue mintiendo sigue mintiendo y viendo a la ciudadanía como si fuéramos tontos o retrasados mentales nunca antes habíamos visto esta situación tan compleja tan difícil de asimilar ciudadanos que queremos que nos vaya bien Acapulco pero escucharla 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 hablar y decir que ella no le falló a Acapulco Dios mío pues por lo menos que le pida de los millones que se robó su sobrino su hermano toda esta gente que se enriqueció de una forma brutal en el ayuntamiento de Acapulco con ella mismo porque camiones recolectoros si los vemos pero haciendo recolección de basura donde les pagan ahí si hay recolección de basura pero la del pueblo la de la ciudadanía de Acapulco esa no existe está mintiendo Adela Román y está mintiendo de una forma repito cínica de una forma cínica pero a todo esto que le manda decir la alcaldesa electa Avelina López fíjese bien lo que le manda decir Avelina López a Adela Román que se haga responsable hasta el último día de su mandato de solucionar los problemas de Acapulco ella entrando sabrá lo que tiene que hacer pero que en este momento la responsable es ella es lo correcto lo que le manda decir Avelina voy a regresar con Víctor Hugo Robles quien le va a presentar esto que le dice Avelina a Adela pero también las diversas pues manifestaciones de ciudadanos que escuchaba el señor este metido a director de la Acapama diciendo que por el tema del sismo no hay agua mentira se llevan meses en zonas de Acapulco donde no tiene una gota de agua desde hace mucho tiempo el sismo apenas fue el pasado 7 de septiembre no puede ser que trate de engañar a la gente de esa forma agua potable no ha habido y sigue sin haber y eso se habla de que hasta en eso falló también este gobierno municipal adelante Víctor Hugo si gracias Héctor ante el problema que se está viviendo de la basura en el puerto de Acapulco la alcaldesa electa Abelina López Rodríguez dijo que Adela Romano Campo tiene que pues hacerse responsable del problema que se está presentando de la basura antes de que se vaya y no dejarle problemas de esa índole por lo que dice ella será responsable hablando de lo que es Abelina López Rodríguez será responsable una vez que entre en funciones pero que en definitiva se tiene que solucionar el problema antes mucho antes de que se vaya Adela Romano Campo escuchamos parte de lo que manifestó entiendo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad si eso es en el periodo de Adela de la que lo pague yo voy a hacer lo que a mí me toca a partir de que me tomen protesta y vamos a limpiar la ciudad sin duda pero yo no voy a asumir lo que yo no hice digo es fácil lavarse la mano se lo dejo a Abelina y todo para Abelina entonces yo creo que es hora que todavía ellos se hicieron con ese acuerdo contrato que les paguen a la hora que usted llegue las empresas como ya no están contratadas no van a estar recogiendo la baja yo no tengo problemas ya voy a tener los camiones usted va a comprar camiones pero para eso entonces todavía no va a tener el dinero para comprarlos para todo hay nobleza de ciudadanos que a través de un comodato me van a prestar camiones 35 camiones no se preocupen con eso arranca más los 30 que tiene el ayuntamiento no, no tiene 30 esos son contratados el municipio solamente tiene 10 pues bien ahí está lo que dijo Abelina López en respuesta a lo que se está huyendo por la basura la falta de agua en el puerto de Acapulco y que pues se hace el señalamiento que pues en definitiva se tienen que pues tomar las riendas del ayuntamiento una vez que se entren de lo contrario dice mientras tanto Adela Romano Campo es responsable de lo que se está viviendo también esta mañana habitantes de la vida alta progreso y colonias circunvecinas pues han coloquiado de manera intermitente la avenida Ruiz Cortines para exigir el agua potable señalan que pues el argumento que da el director de Capama y sus funcionarios es de que esto es a raíz del pasado temblor ellos dicen que no que tienen más de 3, 4, 5 semanas que no tienen el servicio de manera regular y que pues se tiene que solucionar de lo contrario seguirán realizando estas manifestaciones aunque se afecte también a la población escuchamos parte de lo que dijeron las madres de familia es que ya tenemos 3 semanas sin agua y estamos a carrera a carrera a carrera y no nos dan solución la mano dicen mañana pasado y así y dicen le están echando la culpa al temblor y dicen después que los tubos que fueron 5 tubos que se rompieron por fin como le vamos a hacer esto pero no tenían agua de por fin no hemos tenido agua le están echando la culpa al temblor pero desde antes del temblor no hemos tenido agua una semana antes del temblor ya no teníamos agua así de que no es cosa del temblor y están sufriendo las consecuencias pues si no tenemos agua te imaginas estar acarreando desde aquí de esos pocitos que escurre ahí oye comente como le hacen para subsistir ahí sin agua el problema aquí esos pocitos que están ahí si exactamente tenemos que exacto y aquí nosotros como vivimos en edificios no tenemos la capacidad para almacenar suficiente agua ese es el problema aquí y decidieron bloquear aquí bloquear porque ya no nos quieren escuchar aquí en las bombas de Capama y no se van a quitar hasta que hasta que nos resuelvan exactamente mira tenemos más de 20 días vamos para 21 días sin agua antes de la del sismo o del terremoto no teníamos agua y ahora ya no tenemos nada de agua no sé si lo de CFE ya está ajeno lo que tenemos aquí en la primera ya tenemos más no sé la verdad pues ahí está lo que están viviendo esas familias y gran parte del puerto de Acapulco sin agua también situación que está generando problemas de salud en este mismo sentido incluso también hace unos momentos se realizó un bloqueo en la colonia Vicente Guerrero en donde los habitantes del lugar también están exigiendo que se les dote del servicio de agua potable porque tienen meses que no les están mandando y solamente les dan promesas llegó una funcionaria ahí de Capama pero solamente les prometió y les dijo que les mandaría el agua mañana o pasado mañana situación que ha generado sobre todo esta inconformidad generalizada en el puerto de Acapulco por la falta del vital líquido Héctor pues si una realidad no solamente es el tema de la basura el tema de la falta de agua potable que estúpidamente piensan que la gente es tonta y le quieren echar la culpa al temblor al terremoto que vivimos aquí en Acapulco cosa que es mentira la falta de agua potable era ya de varios tiempos y eso todo el mundo lo sabe es una realidad pero bueno al final repito me parece que la sociedad se tiene que organizar no es mala idea lo que están pues comentando ciudadanos de llevar la basura al ayuntamiento pues es la casa de todos ahí hay que llevarla no tiene nada de malo si la misma Adela dice que la dejemos en estas casas pues a lo mejor o a la casa de Adela o a la casa del ayuntamiento no sería mala idea pero la verdad es que la gente se está organizando y me parece que se sucede algo que no había pasado en Acapulco y que hoy hoy más que nunca tenemos que demostrar no solamente el enojo sino también la organización para demostrar a esta señora que pues obviamente nosotros no somos los tontos así de simple vamos a ir al comentario para que usted lo disfrute y lo escuche con mucha atención al comentario de los días lunes la voz la voz de Jorge Nájera El comentario de hoy Héctor Auditorio buenas tardes estamos a días del cambio de gobierno tanto municipal como estatal y con esto viene la renovación del gabinete que formará parte de la nueva administración se escuchan nombres 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 y más nombres la mayoría de estos con mucha pena lo digo son los mismos de siempre muchos que han estado a cargos públicos pero que no han hecho nada extraordinario durante su periodo también hay caras nuevas pero algunas de esas nuevas preocupan ya que cuentan con carpetas de investigación por diferentes delitos por parte de la Fiscalía General del Estado insisto y recalco con mucho énfasis los favores de campaña no pueden seguir siendo cobrados con puestos sé que en política favor con favor se paga pero no se puede pretender un gobierno diferente cuando tus acciones son las de los mismos gobiernos pasados aquel 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 que llega cobrando un favor a un puesto lógicamente viene con la idea de recuperar lo invertido y ganar más y más rompamos ya eso que gobierno tras gobierno nos viene haciendo mucho pero mucho daño el reto el reto que se tiene para el próximo gabinete no es nada fácil la crisis que se vive debido a la incapacidad de los que hoy están al pésimo manejo de recursos y mayormente a la corrupción que vivimos requiere de una gran capacidad de actuación para poder generar resultados hoy se necesita gente con liderazgo gente que sepa trabajar en equipo que sepa comunicarse que sepa generar acuerdos que no sea de gente de mente pequeña que entienda que el éxito es personal pero que trabaja para una sociedad que sea un ciudadano comprometido con una verdadera convicción para servir y sobre todo que sepa dar resultados hoy es importante tener claro cuál es el proyecto de quién va a gobernar tener esas convicciones fijas de hacia dónde se quiere llegar y para que esto se pueda lograr es de suma importancia tener un equipo apto que individualmente pueda llevar a cabo correctamente las funciones a desempeñar no nos podemos olvidar que existe una ley de responsabilidades de los servidores públicos la cual todos se la han pasado por el arco del triunfo eso hoy ya no podemos permitirlo recalco ocupamos ciudadanos con nuevas propuestas se debe dar paso no sólo a nuevos tipos de política sino confiar también en la juventud nosotros y nosotros somos el futuro de nuestra gente es claro que contamos con gente capaz que han hecho su parte por impulsar a nuestro estado sin embargo valiera la pena considerar dar paso hacia el futuro permitiendo que gente capaz con el hinco de salir adelante de lucha realista con nuevas ideas con nueva energía sea tomada en cuenta además la historia nos ha demostrado que llevando a cabo las mismas prácticas con la misma gente no llegamos a nada nuevo no contamos con ningún avance sino sólo más retrocesos al final de todo y dejo esto muy muy en claro cuando un gobierno fracasa como los que hemos tenido últimamente no lo sufre el político lo sufrimos los ciudadanos o me equivoco el cambio el cambio es hoy bien señoras señores amigos amigas vamos a una pausa es breve regresamos con mucho más aquí a enfoque informativo mire un noticiero de verdad no de cafecitos estás escuchando a Héctor Nájera hoy el mundo atraviesa por momentos difíciles en Acapulco nuestras playas nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos es tiempo de estar unidos en la distancia es momento de creer de ser fuertes de estar con los nuestros de ser responsables porque sólo así podremos superarlo mientras tanto nosotros te mantendremos informado enfoque informativo guerrero florería ceci el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento contamos con servicio a domicilio llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332 estamos ubicados en Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B en Colonia Costa Azul Florería Ceci más que palabras dilo con flores prestigio académico éxito para tu futuro hola que tal mi nombre es Jacqueline Jaime actualmente me desempeño como directora general del Colegio Humano Amiga de Acapulco la verdad es que agradezco mucho la formación profesional de tan alto nivel que me brindó la Universidad Americana tú como nuestros egresados elige la mejor opción más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco excelencia para el desarrollo elegí estudiar en la mejor universidad particular del estado porque forman profesionistas capaces de enfrentar grandes retos en la Universidad Hipócrates encontré la calidad educativa que necesito para mi futuro con licenciaturas y posgrados presencial y en línea inicia tu proceso de inscripción por WhatsApp 7443-830924 Vanguardia Universitaria Hoy el mundo atraviesa por momentos difíciles en Acapulco nuestras playas nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos es tiempo de estar unidos en la distancia es momento de creer de ser fuertes de estar con los nuestros de ser responsables porque solo así podremos superarlo mientras tanto nosotros te mantendremos informado enfoque informativo guerrero estás escuchando a Héctor qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en enfoque informativo mire lo que hemos vivido a lo largo de la historia en esto de terremotos en México sobre todo en Guerrero y aquí en Acapulco la verdad nos obliga incluso nada más en terremotos incluso en huracanes en fin todo esto que nos ha afectado y que ha marcado la vida de muchos y muchas acapulqueños pues es precisamente el estar preparados estar preparados como usted sabe apenas este pasado 7 de septiembre pues literalmente vivimos un terremoto de 7.1 grados y que nos vuelve a poner en jaque y que en este momento todavía hay mucha gente que no tiene hogar hay mucha gente que no tiene incluso pues ni siquiera la visita de quienes puedan apoyar para este famoso censo que se está llevando efecto pero que todavía está la verdad lejano para que se cumplan las expectativas pareciera que la idea de este censo es los que menos puedan inscribir nos va a beneficiar aquí en Guerrero eso es increíble pero lo que no debemos dejar pasar es la importancia por ejemplo de los simulacros la importancia del papel que juega repito protección civil que antes no existía pero del terremoto del 85 en México luego aquí mismo en Acapulco del famoso huracán Paulina pues obviamente cobra una importancia sin precedente y de verdad que hoy más que nunca se necesitan tanto en el gobierno estatal como en el gobierno municipal que estarán en funciones ya casi casi entrando en funciones a gente experta a gente que realmente conozca del tema y no pongan a cuates amigos y conocidos porque eso es lo que muchas veces afecta en los cargos de las encomiendas importantes como es el caso de protección civil tanto a nivel municipal como a nivel estatal y bueno pues después de este sismo de este pasado martes repito pues ha cobrado de nueva cuenta estos famosos simulacros que se hacen a nivel nacional pero que poca gente participa es una realidad poca gente participa no sé si porque no les den importancia o porque hay poco poder de convocatoria el chiste es que esto se tiene que seguir haciendo hemos invitado a que nos tome la llamada y lo valoro muchísimo que lo haga a Melquiades Olmedo Montes pues alguien que conozco como presidente del grupo ACA pero que además es un profesional ha ocupado cargos de esto que se llama protección civil tanto a nivel estatal como municipal y yo creo que es la persona indicada para que nos platique Melquiades que gusto saludarte platícanos un poquito amigo la importancia de los simulacros después de lo que hemos vivido tanto aquí en Acapulco como en Guerrero y en México ¿qué tan importante es que se hagan estos simulacros Melquiades? Buenas tardes Héctor saludo con afecto a tu auditorio efectivamente como lo mencionaba los simulacros son un ejercicio que deben de practicarse constantemente por ley se deben de realizar cuatro simulacros al año diferentes escenarios es decir un simulacro para sismos para incendio con heridas con desmayados en fin diferentes escenarios porque tenemos que acercar el escenario a la realidad que nos puede presentar en la cuestión sísmica Acapulco está en una zona de mayor sismicidad en el mundo pertenecemos al cinturón de fuego del pacífico y va a temblar el año pasado se llevaron más de 30 mil sismos en el país Guerrero ocupó el tercer lugar en el número de sismos y Acapulco el segundo lugar el primer lugar lo ocupó Metepec hay que recordar que desde Petacalco hasta Punta Maldonado es la brecha Guerrero y está temblando ya tenemos a estas horas más de mil cien sismos réplicas del sismo que mencionas del 7 de septiembre y yo creo que es algo que debemos de tomar muy en serio debemos de aplicar los principios de la protección civil de no corro no grito no empujo porque muchas veces sobre todo en los jóvenes cuando se practican esos simulacros lo toman a fuego lo toman como una distracción porque no se les ha informado la importancia que es practicar un simulacro y desde luego desde luego debería de practicarse cuando menos una vez al mes en las escuelas porque ahí están los futuros ciudadanos que deben de ir empapándose de la cultura de protección civil alguien decía tenemos que estar preparados estamos platicando con Melquiades Solmedo Melquiades es importante esto que tú acabas de decir porque de repente la misma autoridad nos ahora sí acostumbra que después de que vienen los terremotos o las tormentas o lo que se pasa en negativo es cuando se hacen este tipo de simulacros en tu opinión como experto en el tema de protección civil ¿cuándo se deben hacer los simulacros? ¿cuándo? bueno se tienen que realizar le comentaba cuando menos cada cuatro meses por ley se tienen que hacer con diferentes escenarios en las empresas principalmente tiene que haber brigadas brigadas de evacuación brigadas de primeros auxilios lo que a veces no encontramos por ejemplo en la ciudad de México tú entras a una oficina o a un establecimiento y encuentras en la entrada los uniformes los chalecos de protección civil aquí yo te invito a que entres a cualquier lugar y no vas a encontrar un solo equipo de protección en seguridad social y esto esto le corresponde a la autoridad vigilar el estricto cumplimiento de esta norma no es algo que se inventó es algo que se tiene que aplicar ¿quiénes están obligados a realizar los simulacros Melquiades? ¿quiénes estamos obligados? de acuerdo con la ley están obligados a realizar simulacros cada cuatro meses todos establecimientos que tengan una capacidad mayor para 200 personas entre ellos iglesias centros comerciales cines unidades deportivas o sea todos los que tengan un mayor de 200 personas tienen que realizar su simulacro ahora bien Melquiades Solmedo ¿qué papel juegan y han jugado las autoridades de protección civil en la organización de los simulacros? ¿están realmente gentes expertas al frente de esta área tan importante como es protección civil o realmente qué es lo que ha pasado a lo largo de toda esta historia que hemos vivido en el tema de la protección civil Melquiades bueno yo creo que se ha relajado que se ha relajado porque si no se le exige a todas las empresas se les tiene que exigir un plan interno de protección civil este plan interno debe tener varios programas de prevención principalmente de evacuación de recuperación y la verdad la verdad que no se ha hecho hemos visto con tristeza hasta ayer que fue un simulacro para recordar a las víctimas del 85 pero anteriormente no se había hecho entonces yo creo que eso le corresponde vigilar a la autoridad y sobre todo capacitarlos porque hablamos de que protección civil es una corresponsabilidad ciudadana pero no puede ser una corresponsabilidad cuando tú no sabes qué hacer ante una situación entonces la capacitación corre a cargo de la autoridad a través de sus cuerpos prácticos expertos brigadistas para que logren una buena práctica porque no nada más es tocar el silbato o la campana y decirle a las personas que salgan tienen que hacer un estudio previo cuáles son las rutas de evacuación cuáles son los puntos de reunión cuáles son los puntos seguros porque probablemente a veces sea mejor replegarse y no evacuar dependiendo de la estructura dependiendo del lugar donde nos encontremos ¿por qué? porque un sismo dura fracción de minutos segundos y cuánto tiempo vas a tardar en evacuar digamos un edificio de cinco pisos o una unidad habitacional como las que abundan aquí entonces yo creo que primeramente se tiene que hacer el estudio estructural de cada edificio para ver cómo está construido y en base en eso programar el simulacro muy bien Melquiades pues ha sido un placer escucharte amigo realmente eres un experto al final en esto de protección civil no se puede improvisar sino al contrario es un mensaje muy especial para Avelina López y para la propia futura gobernadora Evelyn Salgado quienes tendrán que poner gente experta en estos temas y no improvisaciones te dejamos amigo pero con la esperanza de que pronto estés aquí en este estudio y podamos platicar más ampliamente este tema que es importantísimo repito por donde se encuentra Guerrero y sobre todo Acapulco algo más que tú quieras agregar que no descuidemos que no bajemos la guardia si la autoridad no tiene la intención de llevar a cabo estos simulacros nos organicemos nos organicemos en el edificio donde vivamos en la colonia o en el barrio porque insisto un simulacro puede salvar vidas en un momento dado muy bien gracias amigo buenas tardes él es Melquiades Olmedo pues actualmente director del grupo acá o presidente del grupo acá más bien pero es un experto en esto de protección civil bueno le quiero comentar que después de que en redes en redes sociales se ha manejado muchísimo el tema de que el director de RH consultores Ángel Octavio Cisneros pues no está apto para entrar a estar dentro del gabinete de Abelina López hoy hoy dio una conferencia de prensa donde habló y con pruebas con pruebas en la mano de que en primera no tiene ninguna denuncia al contrario él ha denunciado en fin todo esto con mi compañero Eduardo Flores adelante Eduardo gracias Héctor buenas tardes de Nueva Cuenta así es el director general de RH consultores Ángel Cisneros Flores pues hay una conferencia de prensa en donde pues negó todo lo que se le ha dicho en los últimos días sobre todo en redes sociales en donde se le acusa pues que tiene investigaciones en la Fiscalía General del Estado de Guerrero por fraude y otras hoy acompañados de su abogado pues presentó lo que es su carta de antecedentes no penales con la fecha de hoy 20 de septiembre del 2021 en donde pues lo dan como sin antecedentes no penales y él también pues aclara que no hay ninguna denuncia en su contra escuchemos lo que dijo el director de RH consultores derivado de la guerra sucia que se está llevado en mi contra es necesario precisar que el documento que circula en redes sociales es totalmente falso así es es totalmente falso ese documento que de unos días para acá se ha manejado en redes sociales como en algunos medios de comunicación ya que las presuntas carpetas de investigación que me imputan no son como se señalan e incluso algunas no son mías y no permitiré que intenten manchar mi reputación y que eso afecte el próximo gobierno municipal que encabezará la doctora Avelina López Rodríguez director de RH consultores pues se fue claro que no tiene antecedentes penales ni ninguna denuncia en la fiscalía regional del estado auditorio muy buenas tardes vamos a invitar en los próximos días a que venga a platicar con nosotros más ampliamente desde luego repito pues sobre este tema que si efectivamente en redes sociales se ha manejado muchísimo y que pues obviamente hoy ha provocado que pues obviamente se dé esta conferencia de prensa y donde desmienta obviamente pues el que él tenga por parte de Ángel Octavio Cisneros Flores algún problema de alguna denuncia sobre todo penal o algo que le impida hacer formar parte pues del gabinete de Avelina López los lunes como siempre en espectáculos me guio Hansel que show ya te extrañábamos buenas tardes o sea ahora sí que acá me dejó el temblor no pues aquí estamos con los espectáculos y fíjate que a nivel nacional se han manejado algunas cosas interesantes que ahorita platicaremos pero vamos a empezar que Acapulco sigue siendo como les decía un imán muy importante para las producciones y ahorita se está grabando aquí en Acapulco la película Doblemente Embarazada que subimos el fin de semana con esa producción en diferentes puntos de Acapulco tuvieron al principio mala suerte les tocó lluvia les tocó temblor estaban el primer día que llegaron estaban en la comida en el desayuno tembló se salieron los sacaron del hotel por los protocolos y estaba lloviendo así que el primer día fue la bienvenida de movimiento y mojarse y en esa película está Fernanda Castillo que es una de las actrices jóvenes por decirlo de una manera muy conocidas ella estuvo gravemente conveleciente tuvo un embarazo muy complicado y cuando nació su bebé estuvo a punto de morir estuvo en terapia intensiva varios días está ella aquí también está Michelle Reno que de las actrices jóvenes es de las que más está ahorita en medios está Matías Novoa como actor y esta película es de Amazon ya las plataformas digitales están muy fuertes en las producciones que están haciendo entonces bueno Amazon está haciendo esta película se está grabando una parte aquí en Acapulco no es totalmente aquí en el puerto y se ha grabado tanto en la zona diamante como en los accesos carreteros tanto de Costa Chica y como Costa Grande entonces este no nos dijeron cuál era la trama solamente nos permitieron estar un día con ellos para ver lo de la grabación entonces bueno esto se planea para el próximo para el mediados del próximo año que salga en las plataformas digitales de Amazon y todos los que tienen ellos también como sociedad y también estos días debéis haber enterado porque bueno aquí festejaron con Bumbo y Platillo que Eugenio Derbez está estrenando una serie que se llama Acapulco es para Apple TV es la primer serie de Apple TV en español y bueno todo mundo feliz porque la serie de Acapulco de Eugenio Derbez pues yo les digo que esa serie nomás se llama Acapulco está grabada en Puerto Vallarta hace ya como un año lo platicamos en exclusiva aquí esta serie que es de Eugenio Derbez él decidió grabarla allá en Puerto Vallarta y me platicaba a mí la producción que cuando presentaron el nombre se llamaba así Vallarta el tomo donde le decía ¿y qué es Vallarta? entonces como que no entendían qué significaba Vallarta así que le tuvo que poner Acapulco y se supone que la historia gira en torno a unas personas que trabajan en un hotel el hotel es un hotel de Acapulco nada más vinieron a hacer tomas de ambientación pero realmente la trama no es aquí no es algo que le sirva a Acapulco decía no es que la promoción yo no creo que sea mucha promoción aunque se llame Acapulco porque todo va a estar en Puerto Vallarta entonces realmente no se va a promocionar el puerto además también decía yo que la gran responsabilidad de que si la trama maneja algo que no sea que afecte de alguna manera la imagen pues será Acapulco entonces es muy complicada esta serie yo hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con Eugenio Derbez le platiqué el por qué se llamaba Acapulco y por qué se grabó allá cantinfló realmente no me dio la razón y ya veremos a ver qué pasa con esto no sé si bueno seguimos platicando el viernes el viernes este viernes investigación que tiene Gloria Trevi les platicaremos si hombre van también contra ellos su esposo por segunda ocasión válgame Dios pero bueno ahí queda mi querido Hansel nos vemos el viernes primero Dios que le digo de verdad nos estamos enterando que ha mandado un comunicado el sector salud estatal obligando a Dera Román a que explique en un término de 24 horas tengo entendido el por qué mantiene al puerto sumido en la basura afortunadamente estamos unos cuantos días de que la basura que nos gobierna municipalmente ya se vaya pero no puede irse así eso queda clarísimo nos vamos no sin antes desearle un excelente arranque de semana y como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Música 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 Gracias por ver el video.